Hola amigos de Youtube, ¿Cómo están? El día de hoy les haré para ustedes La primera reseña sobre la primera película de la historia del cine Este es mi primer contenido del canal Así que siéntase, póngase cómodos Que el día de hoy les hablaré de la primera película de toda la historia del cine Empecemos con el video Primero, lo primero para que entiendan ¿Qué es la película de la escena del canin de Ronge? Ronge en Garth de Cine Con su traducción en español, la escena del canin de Ronge Es un corto mensaje en uno de 1,66 segundos de duración Fue el primero por el inventor francés Claude Prince En el 14 de octubre de octubre de 1888 En el canin de la casa de sus sueños de Lins, New China del Oeste, Inglaterra La escena está protagonizada únicamente por A Doble Prince, Sarah Wheatley, Joseph Wheatley y Javier Hartley Es considerada la primera película de la historia del cine Comitado sobre todo el creador de este Se adelantó varios años a otras industrias personalidades Como Thomas Edison o los hermanos Numbia Que expulsaron el cinematógrafo en el año 1895 Sin embargo, Lins nunca llegó a presentar su obra en los Estados Unidos de América Puesto a que desapareció misteriosamente en 16 de septiembre del año 1890 Durante un viaje de tren que unía de Johnny París justamente Cuando se dirigía para atentar su invención en Londres No hubo rastros de él o su equipaje Lo cual generó muchísima controversia En el 2003, 113 años más tarde Se encontró en los archivos policiales Una fotografía de un hombre ahogado Ahogado que podía ser Lois Lins Brins Bueno, según yo Lo de Prince Puno a vez ahogado Los actores de la película son Javier Hartley Adolf Leigh Prince Joseph Wheatley Sarah Wheatley Johnny Luzalto Y Anthony Lima Ahora hablaremos de su remasterización La escena consta de 20 fotogramas Que autorizan que Al utilizarlo con el proyector de Lepris A 12 fotogramas por segundo Entre gama los 1,66 segundos de duración Sin embargo Una remasterización digital Producida por el Instituto Nacional Museo de la Fotografía y Cine de División de Marford Amplió el material original A 52 fotogramas Que al producirlos a la velocidad de 24 cuantos por segundo Que es la candencia de la cinematografía moderna Presenta una cinta de 2,11 segundos Ahora hablaremos de sus curiosidades La primera Diez días después del rodaje Sarah Wheatley La escena de Ned Brins Muere a los 72 años de edad La segunda El hijo de Ned Brins Adolf Testitifo a favor de su progenitor En el litigio de 1898 Contra Anderson Con un conflicto de patentes Sin embargo En fallo favoreció a la empresaria estadounidense Dos años después del juicio Adolf fue asesinado en Nueva York Y la tercera Es que en 2015 Se estrenó Desfils Finn Un documental biográfico Dirigido por David Wickeson Atribuyéndoselo correctamente A Nose de Brins Bueno amigos Esto fue todo por el video de hoy Espero que les haya gustado Denle like Y suscríbanse a mi canal de YouTube Yo soy Alexis Corro Y este es el canal de YouTube Dele sonado número uno En cine y televisión Cinexpilo Los vemos En la próxima oportunidad ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!